¡Hola, hola, sweeties! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Maggie Himi, bienvenidos a nuestro canal. Y hoy les traigo una decoración de las temáticas que más me gusta, que como podrán ver es de unicornio. ¡Miren qué hermoso! ¿Verdad que me quedó súper genial? Y en este videíto te estaré enseñando cómo elaborarlo, ¿eh? Ok, para esta decoración vamos a necesitar un candelabro. Estas que fácilmente podrás encontrar en cualquier tienda de dólar. Y si no encuentras como de esta, puedes utilizar cualquiera, no importa, ¿eh? Con que sea un candelabro está bien. Y para decorar el candelabro vamos a necesitar un poquito de mallita diamantada. Que miren, yo decidí por este color, pero ustedes pueden usar el color de su preferencia, ¿eh? El color que más le combina su temática. Y para dar la altura estaré usando esta hermosa portabela. No sé si lo capte la cámara, pero es un hermoso color nacarado. Obviamente si no lo encuentran pueden usar cualquier portabela, solo es para que le dé altura a nuestra decoración. Un cenicero, que también lo pueden sustituir con un platito de cristal. O un platito chiquito, ¿eh? No importa. Ya que esto no va a ser visible. La mitad de un unicel. Una brocheta. Y para forrarlo estaré usando papel crepe blanco. Papel china. Y en esta ocasión estaré usando de estos cuatro colores. Que creo que le va súper bien a una temática de unicornio. Listón curly que estaremos usando un cachito. El cúter. Unas tijeritas. Pomi blanco. Y miren lo que conseguí para la estrella de esta hermosa decoración. Estos hermosos stickers de unicornio. Que miren, ¿a poco no están súper hermosos? Tenemos para armar centros de mesas. Y por qué no dulceritos con estos hermosos stickers chiquitos. Que también lo conseguí en la tienda de Adolar como todos los materiales que estaremos usando. Y como en todas las decoraciones estaré usando la pistolita caliente con su pegamento. Y como siempre comencemos con la elaboración. Ok, comenzamos con la elaboración del pompón. Y estaremos usando un pliego de cada color que les enseñé de papel china. Ya que tenemos los cuatro pliegos de papel china, los estaré doblando a la mitad cada uno. Y estaremos aprovechando este paso para cortarlo con el cúter. Y lo mismo estaremos haciendo con los otros tres. Y para darme más soporte a la hora de empezar a doblar. Doblar el papel china, estaré usando la portabela. Y ahora sí empezamos a doblar hasta terminar. Mire, yo calculo mi primer doblez con mi dedo índice. De esta manera. Y listo. Y listo. Algo así nos tiene que quedar. Para ahora doblarlo hacia la mitad. Para ahora amarrarlo con nuestro listón curly. Miren, aquí es a donde se pueden equivocar. Ya que si lo amaran de este lado. Si dejan el nudito de este lado. Este color les va a salir hacia arriba. O ya sea viceversa, eh. Mucho cuidado. Yo en esta ocasión lo estaré doblando de esta manera. Miren, así con el nudito de este lado. Para ahora seguir con las tijeras. Ya que estaremos cortando de los dos lados. En forma curvadita, eh. Música 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 Ay, maldito clima. No me deja trabajado. Se mira muy blanco ahora. Es que por más que tapo esa pinche ventana. Siempre sale la luz. Ay, no. Y listo. Miren, algo así les tiene que quedar. Parecido como un rosetón. Pero ahora ya es solo deshojar. Miren. Jalando hacia arriba. Música Y de esta manera estaremos deshojando todos los pliegos de papel china. Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video y un tip que siempre usamos en este canal es que si quieres que tu mallita sea flexible tenemos que cortar un poquito de este lado y otro poquito de este lado miren algo así y hasta terminar miren ya terminé para ahora pegarlo por todo nuestro candelabro justo aquí ¡Suscríbete! y ya que terminamos de decorar el candelabro lo estaremos pegando así con el silicón para ahora simplemente pegar nuestro cenicero aquí arriba con el silicón caliente pero ya saben si ustedes lo quieren más reforzado pueden usar el E6000 o cualquier otro pegamento que tengan a la mano y miren ya con el cenicero pegado ya tenemos la mitad de la decoración seguimos con el cachito de unicel y lo estaremos pegando justo aquí y ahora sí por fin pegar nuestro pompón aquí encima del unicel y ojo para reforzarlo mucho más le estaré pegando el silicón caliente por todo alrededor de nuestro cenicero y miren ya conmigo miren no se preocupen si les queda así ya que los demás pliegos lo estaremos jalando hacia abajo y miren algo así nos tiene que quedar tan solo así luce espectacular ¿verdad? y antes de seguir con la estrella de la decoración estaremos forrando la brocheta con el papel crepe ya saben súper fácil esto lo hacemos en un 2x3 miren 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 No sé cuál usar. No sé si usaré esta, la de los globitos, o esta comiendo su dulcecito. ¿Lo pueden ver? A ver, mejor prendo esta cámara. Y sí, no sé cuál usar, si usaré esta o esta otra. Hmm, yo creo que esta. Esta, esta. Y miren, de esta manera lo estaré pegando en mi foamy blanco. Para ahora con unas tijeritas le estaré dando un bordecito. Y listo, miren, así nos quedó nuestra hermosa imagen. ¿Y a poco no se mira súper hermoso con ese bordecito? Con ese efecto siento que se mira aún más hermosa. Ok, ahora estaremos pegando la brocheta aquí atrás de la imagen. Y ya por último estaremos insertando nuestra hermosa imagen aquí en medio. Ya saben a dónde está el unicel, eh. Y resultado final, miren qué hermoso nos quedó. El unicornio luce espectacular allá arriba. Y los colores del pompón súper hermoso. Y miren este modelito. Aquí como podrán ver, solo le cambié el modelito de la imagen, pero que también luce súper genial. Y obviamente para que los puedan apreciar mucho mejor, a continuación les dejaré unos clips. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Y bueno Suris espero que les haya gustado estas decoraciones, si te gustó no olvides de dejarme tu like, suscribirte a este hermoso canal si no lo has hecho y púchale la campanita para que te notifique cada vez que suba videito, que usualmente son dos videitos a la semana, ¿eh? Y por favor ayúdenme a compartir este videito con sus familiares y amigos, ya que creo que YouTube no les está notificando cada vez que subo, así que me harían un gran favor, ¿eh? Recuerda que te quiero mucho y tú y yo tenemos una cita en la próxima. Y un beso margaritas, ¿eh? Bye. 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 Bye.